Sí, hoy 5 de diciembre es el Día Latinoamericano del Cáncer Vocal y no solamente de esto, sino de otras enfermedades que se manifiestan en la boca. Por eso debemos estar atentos y es nuestra oportunidad para realizar los controles y las visitas oportunas. Tanto hoy en el hospital como en los centros de salud más cercanos al domicilio de nuestra comunidad pueden acercarse, no hay turnos programados y no es una atención en forma espontánea. Por eso se invita a la comunidad a que se acerque a estos espacios para poder realizar su consulta, su control odontológico. Es un examen que es muy simple, no insume más de 5 minutos, no duele, no molesta y es la oportunidad para prevenir y en el caso que se detecte para actuar en forma muy rápida y recibir un tratamiento lo más oportuno posible. En el horario es de 8 a 13 horas, igualmente todos los días se pueden acercar, se realizan estos exámenes, es de lunes a viernes, tanto en el hospital como en los centros de salud. Debemos estar atentos a cualquier cambio que se manifieste en nuestra boca, cambios de coloración, de textura, debemos estar atentos más que nada también en los adolescentes, el uso de piercing o de otros elementos que se colocan no solamente en los labios, sino en la lengua o en otras zonas de nuestra boca que no están indicados. Hoy en día también hay que prestar atención a estos elementos estéticos que se colocan o que se pegan en los dientes, tanto sean brillitos, sticker o demás, no está indicado como todo órgano, la boca es uno más, forma parte de nuestro cuerpo. Debemos tener hábitos saludables, formar hábitos saludables, evitar el consumo de tabaco en cualquiera de sus formas, evitar el exceso de alcohol, tener una alimentación saludable, realizar estas consultas, si usamos prótesis, realizar también los controles, si hay algún diente, alguna muelita que no está en condiciones, es el momento de consultar porque el roce de esa pieza sobre las superficies de la boca actúa como un medio propicio para la formación en su futuro en estas células o la degeneración a células cancerígenas. Trabajamos a nivel provincial, no solamente los pacientes de aquí, de nuestro hospital, se atienden aquí, se trabaja a nivel provincial, hay una red de estomatología denominada RESADE. Nuestro hospital es un hospital referente y receptor de estos pacientes, por lo cual también es un nuevo espacio que coordinamos con el resto de la provincia para recibir o derivar para diferentes tratamientos que necesiten estos pacientes. Trabajamos a nivel provincial, no solamente los pacientes, que necesitan estos pacientes,